Mucha alegría acá en el Club Deportivo de Villa Lugano. Nosotros estamos, porque hoy se reúne la agrupación de solteras anónimas. Vengan con nosotros. Permiso, permiso. Venimos de ATC. De ATC Argentina Televisor a color, usted lo va a ver. Este año no competimos. Estamos en plena fiesta. ¿Con quién hablo? ¿Quién es la directora del grupo? Cristina y yo. Cristina, pará, que vinieron de ATC. Pará. ¡Ay, ATC! ¡Qué alegría! Son las líneas de acá. Sí, somos... Muchísimo gusto. Muchas gracias. Pueden volver a sentarse. Venimos de ATC. Estamos acá con... ¿Con quién estoy? Cristina. Cristina, Pitricli. Cristina, Pitricli y... Y Enema del Agudo. Enema del Agudo. Hoy sabemos que se reúnen acá. No sé si se reúnen habitualmente, pero hoy hay como un gran homenaje que están haciendo. Cuéntenme, ¿quién de las dos me cuenta qué es esto de la Asociación Solteras Anónimas? Solteras Anónimas es un grupo que está hace 15 años y yo entré a los 36 años, tengo 49, todavía no conseguí. No consiguió nada. Todavía no conseguí nada. ¿Nunca tuvo novio? Tuve, tuve uno, pero enseguida me pidió la prueba de amor y le dije que no, yo hasta el casamiento. Se llamaba Sanabria. Ajá, Sanabria. Sanabria. ¿Y usted? ¿Yo de novio? ¿Tuvo novio? No, 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 no. Lo que tengo ahora es un sodero que conozco, conocí por la música de Papetti y lo que tuve es una violación en el ascensor. ¿Violaron? Me violaron en el ascensor. Creo que tenemos mejor luz si nos ponemos para el otro lado eso. No, les quería preguntar, porque la televisión hoy día está como muy periodística, muy intensiva. Ustedes, ¿son vírgenes o no? Yo sí. ¿Usted es virgen? Yo sí soy virgen. Soy virgen, no porque tengo ganas de ser virgen, pero quiero casarme, quiero desvirgarme cuando me case. Ajá. No quiero, no quiero llegar. Creo que las cosas se están ahora poniendo muy difíciles. La gente quiere tener relaciones antes de pasar. Espérame un minutito. ¿Le podemos pedir al disyokey de acá del club que puede bajar un poquito la música porque no... ¡Para de música, cacho! No escucha porque está en el fondo. No, ahí ya lo sacó. No, yo no sé si soy virgen, la verdad que no sé, porque con la violación que tú tenías en el ascensor, me han metido. Una persona, una mujer sabe si es virgen o no es virgen. Pero fíjese que yo no lo sé exactamente, porque me han encajado los dedos por todos lados. ¿Cuándo fue eso? Eso fue hace exactamente 16 años. Cristina, pero vos provocaste también. Decí la verdad. Era una época que estaba provocadora. Estaba provocadora, ella es calentona. Ahora, esto que usted dice que tiene con el sodero. Con el sodero es una cosa que es noviazgo. No, me viene, me visita, me regala flores, bombones, caramelos. Pero la verdad no hemos tenido nada todavía. A mí me cuesta mucho la charla. ¿La charla? La charla. Usted es dura para hablar. Sí, soy... El ablande le cuesta. Claro, me cuesta muchísimo y aparte... ¿Pero a usted qué le gusta? ¿Que el hombre sea romántico? ¿Que le hable a lo mismo? Claro, los valores antiguos. Los valores antiguos. Sí, que me abra la puerta del coche, si tiene coche, que me abra la puerta de la casa, que me haga sentar. A ver si nos entendemos. Lo que ustedes buscan es una cosa tradicional. Es con pedido de mano, ¿no? Viajo adentro libre, con todo... Pero eso ya en medio que no existe más. Yo creo que ustedes por ahí, el drama de ustedes es que no viven la realidad. Estamos entrando en la niña. No, pero yo soy fea, además. Mi problema es que soy fea. Sí, pero hoy día una mujer no es fea. Yo creo que es eso, porque tenemos cualidades parecidas. ¿Usted se siente fea también? Vos sos fea también, no digas que no. No, fea no. Yo no me siento fea. Vos sos fiera. Me parece que no tengo, sé que mis condiciones, tengo el culo chato, no soy una persona linda, pero no sé por qué no puedo conseguir nada. ¿Usted cree que entonces los hombres buscan nada más que la belleza en una mujer? Sí. Y buscan, sí. ¿Nada más? Nada más y la comida, a veces y la comida. La comida y la comida. Que cocine bien y... Y bueno, el plan de ustedes es juntarse, porque yo creo que es lo peor que pueden hacer. Se están aislando cada vez más. Un grupo de mujeres solas. Sí, pero nunca vamos a terminar tortilleras, ¿eh? Si eso es lo que quieren decir. No, no, no. Nunca, jamás. Porque inmoralidades de ningún modo. Nosotros estamos... Pero en el fondo, si ustedes son felices de estar haciendo eso, también sería mágico. Tenemos tres amigas que se han juntado. No se casaron. ¿Cómo se han juntado? Sí, se juntaron. No las aceptamos. No, pero no entre ellas, ¿eh? Ah, no, no, no. Se juntaron con hombres. Rancho aparte. Ah, no. Se juntaron con hombres. Y no las dejamos entrar ni las saludamos por la calle. Bueno. Nosotros en eso somos muy tradicionales. ¿Y nosotros para qué nos convocaron? ¿Qué va a pasar hoy acá adentro? Hoy estamos haciendo un homenaje para el señor Fausto Papetti. Fausto Papetti, claro. Que nos ha dado, nos da el clímax para las solteras que lo necesitamos. Con su orquesta tan maravillosa en Roma. Ay, cuando empieza yo sigo al clímax, me doy una forma, me doy otra vida. Cuando ustedes hablan de clímax, ¿de qué están hablando? Sí, de todo el clímax. Yo sigo al clímax completo. Con Fausto Papetti. Si la lengua se pone roja siempre, esa grita. ¡Ah! ¡Ah! Entonces, ¿qué va a pasar hoy acá con Fausto Papetti? ¿Va a haber un homenaje? Es un homenaje. Es un homenaje. ¿Va a bailar? Vamos a bailar. Titina, si querés, bailamos un poco y empezamos el homenaje. Podemos pedirle Fausto Papetti y algo al... Sí. A ver el D-Joke, el Cacho, el D-Joke ahí de acá, del club. Ahí está. Va a haber un recitado. Le aclaro a la cámara que hay un recitado y un baile. Señor Papetti, usted es para nosotras como un pedazo de algo que si alguna vez lo dejamos de sentir, preferiríamos morir. Su música es como esa leche condensada que nos deja la garganta atragantada y empastada y con ganas de gritar que queremos estar casadas. Por eso le dedicamos esta danza a todas las mujeres solteras de América Latina con su famoso tema Soleado. Chicas, salgamos a bailar. Y ahora viene entonces el guiamito. Está bien. Y ahora nosotros tenemos como una sorpresa que le queremos decir a la cámara. Sabemos que acá las señoras de Solteras Anónimas han organizado un partido de fútbol 5 con el equipo de acá del barrio... No, es de Mandillú. La octava de Mandillú. La octava de Mandillú con el grupo de las señoras de Solteras Anónimas. Acompáñame en la cámara que tenemos acá. ¿El muchacho soltero? ¿El equipo de fútbol? Sí, el equipo de fútbol. Sí, el equipo de fútbol. ¡Por favor, el equipo de fútbol! ¡Acá está entrando el equipo de fútbol! ¡Ay, los muchachos! Entonces, ¿qué? ¡Mueno, momento, momento! ¡Momento, momento, momento! No jueguen fuerte, muchachos, ¿eh? Y Titina, no te la comás. Sí, vos sos calentona. Teníamos que tener en cuenta que las señoras son Solteras Anónimas, son señoras, por favor, con jugar sin darle eña, jugar con dentro de los límites de la decencia de la nombria. Por favor, la pelota acá. ¡Ay, qué una calentura! Salen las señoras por ser damas. Bueno, bueno, gracias. ¡Dale, Titina! ¡Dale, anima! ¡Dale! ¡Cuidado, cuidado! ¡Dale, Dios! ¡Dale, apurate! ¡Solterona de mierda! ¡Dale ahí! ¡Dale! ¡Cuidado! ¡Cuidado, Titina! ¡Pas! 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 ¡Para! ¡Para! Por favor, apelo a la buena vecindad. Usted tiene que jugar sin agresión. ¡Me está tocando el culo, además! ¿Vos qué te lo cuesta, yo que soy carada? ¿Quién fue? ¡Vos me tocaste el culo! ¡Sí, yo lo vi! ¡Le tocó el culo a Titina! Si empezamos así, esto... ¡Penal! 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 ¡Titina! ¡Titina, no! ¡Para! ¡Titina! ¡Titina! ¡Esperá, Titina, no te calentés! ¡Titina, por favor! ¡No te calentés, Titina! ¡Culeros de mierda! ¡Es penal! ¡Un penal! ¡Es penal! ¡Penal! ¡Penal! ¡Lo pateo yo, esto! ¡Penal! ¡Señores, se corren! ¡Córrase para acá! ¡Córrase para acá! ¡Dale, Ine! ¡Fastos! 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 Igual lo vamos a festejar con Papetti. Yo creo que tenemos que festejar, ya que son cinco y cinco, van a bailar con Papetti como broche para este homenaje que están haciendo Papetti. ¡Claro! El premio es para ustedes, no para nosotros. A ver, él dice yo que caccio si puede poner a Papetti en algún día. ¡Caccio Papetti! ¡Caccio Papetti! ¡Por qué van ese! ¡Sacale la roja! ¿Para? ¿Por qué me estás agrediendo? ¡No, para, Titina! Me estás agrediendo. ¡Y la vez que tengo un hombre, Titina, para! ¡No le pongo la parada! ¡Y la vez sacas que me le pongo a machos! ¡No, si vos! ¿O Bandito siempre bailaba conmigo? ¡No! ¡Ay, pero mirá, me voy a llenar al baño! ¡No, no, Titina! ¡Me voy a llenar al baño, mirá! ¡Vayan a decir todas a la mierda! ¡Titina, no te pongas así! Que se vaya, es una amarga ala, sigamos bailando. Esta ha sido la real realidad de qué pasa con la gente sola en Buenos Aires. Pero por lo menos nos dejamos bailando aquí con Fausto Papetti. Nosotros volvemos la semana que viene para ver la real realidad de los conflictos humanos.